Ver una sombra negra pasar es una experiencia que muchas personas han tenido. Esta sombra puede ser una figura humana, un animal o un objeto. Esta experiencia se ha relacionado con la presencia de un espíritu o una entidad sobrenatural. Cuando esto ocurre, uno experimenta como una sensación de miedo, escalofríos o una sensación de presencia. La sombra negra es una experiencia comúnmente relacionada con la presencia de un espíritu o una entidad sobrenatural. Puede ser una experiencia intimidatoria, de hecho, esa forma oscura y misteriosa puede despertar sentimientos de miedo, confusión e incertidumbre. Puede que te preguntes qué puede ser o si es real. Tu corazón puede empezar a acelerarse mientras te esfuerzas por distinguir los detalles de la figura. Puedes sentir la tentación de darte la vuelta y huir, o de mantenerte firme y ver qué es. Puede que sientas un escalofrío mientras respiras hondo y te preparas para enfrentarte a lo desconocido. Ver pasar una sombra negra puede tener muchos significados. Presta atención. Puede ser una señal de algo premonitorio, una advertencia de algo que está por venir. También puede ser una señal de protección, un ángel de la guarda que vela por ti, asegurándose de que estás a salvo. Esta presencia puede ser un ángel, un espíritu guía o un espíritu de un ser querido que ha fallecido que te protege. Puede ser una señal de acontecimientos pasados, un recordatorio de algo que ya ha sucedido. Puede ser una señal del futuro, una premonición de algo que está por venir. Signifique lo que signifique. Es importante prestarle atención y reflexionar sobre su significado en el contexto de tu vida. ¿Cómo puedo protegerme de la sombra negra? Hay varias formas en que puede protegerse de la sombra negra. Una de las formas más efectivas es mediante la oración. Puede orar para pedir protección y para pedir que la presencia maligna se vaya. También puede usar amuletos o talismanes para protegerse. Estos amuletos pueden ser hechos de cristal, metal o cualquier otro material que considere adecuado. También puede usar la visualización para protegerse. Esto implica visualizar una luz brillante rodeando su cuerpo para protegerlo de la presencia maligna. Esta luz puede ser blanca, dorada o de cualquier otro color que considere adecuado. Es importante desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables para hacer frente a la ansiedad o el miedo que puede provocar la presencia de la sombra negra. Esto podría incluir encontrar salidas saludables como el yoga, escribir un diario o hablar con un amigo o familiar de confianza. Si sigues estos pasos, podrás protegerte de la sombra negra y mantenerte a salvo. Cuéntanos en los comentarios qué sombras observas o se te aparecen. Entre todos podemos ayudarnos. Agradecemos que nos dejes tu like si te gustó este video y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Te envío un abrazo. Soy Rosa de razafolclórica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!